Corte informativo Notimex Tras subrayar que no hay barreras que detengan el movimiento de las personas y hacer un llamado para desterrar los discursos de odio y discriminación contra los migrantes, el presidente Enrique Peña Nieto propuso en la ONU siete puntos para concretar un acuerdo para una migración ordenada, segura y regular. Las autoridades de Nueva York arrestaron al sospechoso de haber colocado los explosivos que la noche del sábado y la madrugada de lunes explotaron en esta ciudad y su zona conurbada, según varios informes de prensa. La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton hizo un llamado a los jóvenes estadounidenses a votar el 8 de noviembre, pues advirtió que el abstencionismo favorece al millonario republicano Donald Trump. A partir de este 19 de septiembre, las fotos, videos, archivos GIF, encuestas y citas que publiquen los usuarios de la red social Twitter, no serán contabilizados dentro del límite de los 140 caracteres permitidos por mensaje. Lady Gaga presentará el espectáculo de medio tiempo del Supertazón 2017 que se llevará a cabo en el Estadio Energy de Houston, Texas, informó el semanario US Weekly. Luego de que Ricardo Pelaez anunciara que Ignacio Ambriz fue cesado como director técnico de la América, la directiva del club mantiene el suspenso sobre el nombre del sucesor. Autoridades, profesionales de la arquitectura y amigos lamentaron el fallecimiento de uno de los más destacados arquitectos de este país, Manuela Rosa, quien dejó de existir a los 87 años a consecuencia de un padecimiento pulmonar.